Perengue Compadre Pedro Juan, baila el jaleo Compadre Pedro Juan, que está sabroso Aquella niña de los ojos fuertes Que tiene el cuerpo flexible, baila la de paliza Compadre Pedro Juan, no pierda tiempo Compadre Pedro Juan, saque su dama Acabará el merengue, si no anda con cuidado Se quedará como perito atrapado Compadre Pedro Juan, baila el jaleo De medio lado, baila el jaleo A pambichao, baila el jaleo A complejao, baila el jaleo De aquí para allá, baila el jaleo De allá para acá, baila el jaleo Apriete la mano, baila el jaleo Por la madrugada A fincaíto mi compadre Compadre Pedro Juan, baila el jaleo De medio lado, baila el jaleo A pambichao, baila el jaleo Medio apincao, baila el jaleo Apriete la mano, baila el jaleo Por la madrugada, baila el jaleo Y aquí para allá, baila el jaleo Y allá para acá ¿Qué es lo que? ¿No vuelve otra vez? Baila el jaleo De medio lado, baila el jaleo Apambichao, baila el jaleo A complejao, baila el jaleo Bien apretao, baila el jaleo Compadre Juan, baila el jaleo Apriete la mano, baila el jaleo Apambichao, compichao Afincaíto mi compadre